Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor te acompaña hoy y siempre. Te invito a vivir esta fiesta de San Lucas Evangelista en la gracia de la Palabra. Así como él fue tocado por la Palabra de Dios y a la vez se convirtió en un multiplicador de esa Palabra, también tú y yo vamos a ser tocados hoy por la Sagrada Escritura que recibimos con fe y amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, que viniste con poder sobre los apóstoles el día de Pentecostés y les diste autoridad, despertaste la fe, les diste sabiduría para comprender las palabras de Jesús, que así también hoy nosotros recibamos esa sabiduría y la posibilidad de comprender la Palabra que sale de la boca de Dios. Ven Espíritu Santo y haz tu obra en nosotros como lo hiciste en el Evangelista San Lucas. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Dios, rogad pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, pasa a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia ha visto en estos setenta y dos discípulos que el Señor manda a la misión. Primero ha mandado a los doce, ahora manda otros setenta y dos a la misión. La iglesia ha visto la urgencia de la evangelización en este envío. La iglesia ha visto el llamado a participar de todos los que hacemos parte de la iglesia. Ya no son sólo los doce. Ya la evangelización no es sólo para las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, los obispos. La evangelización es para todos, porque la mies es mucha y los obreros pocos. San Lucas entendió esto bastante bien. Lucas no caminó con Jesús. Lucas no fue uno de los doce. Lucas, de hecho, al parecer no estuvo en este envío de estos setenta y dos. Lucas vino mucho después. San Lucas aparece, ya es con Pablo, en esas misiones que Pablo hace por todo el imperio. Anunciando la palabra de Dios, llevando la buena noticia. Lucas acompañó a Pablo en medio de sus cadenas, pero no perdió el tiempo. Lucas fue un discípulo bastante atento, que escuchó y escuchó. Y como tenía formación, era médico, lo más seguro sabía escribir. Y entonces fue recopilando la historia de Jesús. Fue recopilando el evangelio. Y por eso, más adelante, nos va a poder ofrecer el evangelio según San Lucas y hechos de los apóstoles. Que en un principio era un solo libro. El evangelio y hechos era uno solo. Después la iglesia, por pedagogía, pues los separó, porque es como la parte A y B de una obra. En San Lucas vemos ese afán por la misión. Ese afán por aprender y transmitir. Lucas se dio cuenta muy prontamente de esta urgencia de ir con el evangelio. Fíjense lo que dice el evangelio del envío a la misión. No llevéis talegas, ni alforjas, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Pero el Señor, qué maleducado, dirá alguien. Porque manda a los discípulos que no saluden. Antes hay que saludar. En este no saludéis a nadie por el camino es la urgencia. Cuando uno va por una ambulancia, cuando uno va a algo urgente, uno no se detiene a saludar a nadie por el camino. Va a toda velocidad. Esto habla de la urgencia de hacernos evangelizadores. Para San Lucas fue urgente ponerse a trabajar en la viña del Señor, que es una miez grande, pero con muy pocos obreros. Y todos estamos llamados a servir. Lucas empezó a servir. ¿Y a servir cómo? Él nos enseña que hay que servir con lo que uno es bueno, con lo que uno ya sabe. Él era médico, tenía formación, digámoslo, universitaria, por decir algo. Y él puso eso al servicio de esa miez. Dijo, pero yo puedo empezar a redactar. De los doce apóstoles, ahí no había gente fuerte para redactar. No aparece el evangelio según Santiago, según San Andrés. ¿Por qué eran pescadores? Bueno, Lucas es un tipo que, gracias a Dios, ha sido aventajado en el conocimiento y aprovecha su talento. Esto nos debería cuestionar a nosotros. ¿En qué soy yo bueno? Pregúntate, ¿para qué eres bueno? ¿En qué área de tantas en las cuales podemos ocupar nuestra vida eres bueno? Pues quiero decirte hoy en el nombre del Señor que en eso que eres bueno Dios te necesita para que trabajes en la viña. En la viña del Señor hace falta alguien que le guste visitar enfermos. En la viña del Señor hace falta alguien que le guste escribir, que le guste componer música. En la viña del Señor para evangelizar, para llevar a cabo el propósito de esa viña. Hace falta alguien que le guste escuchar, al que habla mucho. En la viña del Señor hace falta alguien que sea paciente, que sea tranquilo. Hay muchas actividades que necesitan de los talentos que tú tienes y que tal vez yo no tengo. Hay quien dice, uy padre yo lo admiro, todos los días sale ahí en las redes. No, a mí me daría vergüenza. Pero lo más seguro es que tienes carismas que yo no tengo. De pronto a mí se me facilite las redes. A ti tal vez se te facilite ir a un hogar de ancianos a dedicar una hora semanalmente para hablarles de Dios. A esos abuelitos, por ejemplo. Cada uno de nosotros ha de poner el talento en manos de Dios. Lucas puso su talento, su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento. Lo puso en manos de Dios y compuso el Evangelio. Se afanó por la misión. Esta misión es urgente. Esta misión hay que emprenderla ya. Y el Señor nos da instrucciones. Cuando nos lancemos a la misión, el Señor nos dirá, ¿a qué horas hablar? ¿Cómo hablar? ¿Qué hacer? ¿Qué debo decir? ¿Cómo evangelizar? Basta que te convenzas de que no te puedes quedar de brazos cruzados esperando que los demás trabajen en la viña mientras tú no lo haces. Todos estamos llamados a la misión. En estos 72 estamos representados todas las personas, todas las personas necesarias para llevar la palabra de Dios. Hay que evangelizar en tu trabajo. Hay que evangelizar en el transmilenio, en el transporte público. Has de evangelizar, has de evangelizar mientras estás haciendo fila para que te atiendan y te pongan la vacuna. Hay que evangelizar a la familia. Hay que evangelizar al amigo del colegio. Son tantos campos de evangelización que cada uno de nosotros tiene donde evangelizar. Pues para eso fuimos ungidos. El día de nuestro bautismo, como sacerdotes, profetas y reyes. Vamos a predicar, vamos a evangelizar, recordando que el Señor nos da poder y autoridad hasta para sanar, hasta para liberar. Que los signos del reino de Dios nos acompañarán. Si empezamos a evangelizar, empezaremos a ver esos signos sobrenaturales. Veremos personas que son transformadas por nuestra sencilla palabra. Veremos el milagro de Dios. Pero hay que lanzarse. Hoy te invito a lanzarte como San Lucas se lanzó a poner en manos de Dios su talento. Y hoy es un santo evangelista. La gracia del Señor para todos y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.